Oye, aquí entre nos, se te está notando mucho que te urge ser famosa, ¿eh? ¿No será que en el fondo quieres tu propio programa de televisión? Eva, gracias, qué excelente idea, no se me había ocurrido. No, seguro te molesta. No, para nada, ¿por qué me va a molestar? Al contrario, no me sorprendería, porque la fama es otra forma de poder, y tú, sin una trepadora, estoy segura que mueres de ganas de ser famosa. Me alegra mucho que sepas y conozcas tan bien a las trepadoras. Sí, siempre estoy rodeada de ellas, y las puedo doler a un metro de distancia. Lucía, te voy a dar un consejo. Si quieres fama, más poder, más dinero, estar con un narco no es la mejor opción. Las cosas con ellos nunca terminan bien. Premios TV Novelas, domingo 10 de marzo, 7.30 de la noche, con las estrellas.